Bueno, ¿qué hicieron los candidatos el fin de semana de Puente en Minatitlán? Claudia Sheinbaum, en Veracruz evidentemente, es candidata presidencial de Morena PT y El Verde, planteó recuperar la industria petroquímica y denunció que durante los sexenios de Fox y de Calderón, los recursos excedentes por la venta de petróleo se esfumaron debido a la corrupción. Dijo que dará seguimiento a la política de invertir en el sector para llegar a la autosuficiencia en combustibles y no dar mayor espacio a la iniciativa privada. ¿Qué se quiere? ¿Regresar al pasado de corrupción, de privilegios, de cierre de refinerías, de privatización del sector energético en nuestro país? ¿O queremos continuar con el renacimiento de México? Y el renacimiento de México también significa el fortalecimiento de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. También la inversión privada, porque nosotros nunca hemos estado en contra de la inversión privada. Estamos en contra de la corrupción, que es distinto.